hola qué tal y que es todo bien verdad bueno pues hoy tenemos un tutorial vamos tenía muchísimas ganas de que llegara este día porque porque he hecho un tutorial con mucho cariño para aquellos que no lo sepan yo soy un fan de la saga star wars y bueno se me ocurrió un día el realizar un tutorial sobre instalaciones can x utilizando el entorno star wars no es la primera vez que utilizo este tipo de similes donde vas utilizando a lo mejor entornos de películas o entornos sobre no sé algo que esté de moda en ese momento porque cuando das una formación y utilizas estos tipos de ejemplos pues es mucho más atrayente y a los alumnos les llega mucho más el mensaje a la hora de que estás enseñando sobre algo te puede asegurar que llega mucho más fácil el mensaje si en vez de utilizar formación utilizando casas oficinas y hoteles utilizas naves de star wars utilizas cualquier tipo de símil por ejemplo el barco de piratas del caribe o ese tipo de cosas pues llega el mensaje mucho más que cuando es un mensaje mucho más serio mucho más formal porque al fin y al cabo lo que se transmite en una formación es intentar llegar al alumno de la mejor manera posible y con este ejemplo que os voy a dar hoy os va a llegar el mensaje mucho más fácil yo cuando fui pequeño nunca tuve un muñeco de star wars una nave de star wars y bueno los de los compañeros en clase pues hablaban de los juguetes de star wars de las películas y tal y bueno yo me quedaba así como embobado no escuchando lo que decían sobre sobre cómo jugaban y tal y cual y claro eso me quedaba como esa ese gusanillo no esa inquietud sobre cómo será esto que juegan con los muñecos con las naves que tal y cual y bueno eso poco a poco me fue introduciendo el misterio en intentar descubrir el mundo star wars y al final me convertí en un verdadero fan de la saga star wars para aquellos que nos siguen lunes a lunes en nuestro canal de youtube sabrán que todos los años cuando llega el verano suelo hacer un proyecto ejemplo sobre algo el primer año lo hicimos sobre una vivienda el segundo año sobre un restaurante y este año he querido hacer pues el alcohol milenario de star wars así que en esta saga de tutoriales vamos a aprender knx vamos a ponerlo dentro de un entorno star wars y nos lo vamos a pasar genial además nos va acompañar un invitado excepcional ya estropeado la sorpresa ahora que hacemos comenzamos esta saga de tutoriales sobre cómo implantar un sistema knx en el alcohol milenario de star wars comenzamos y 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 por g y bueno vamos a empezar poniendo un vídeo de youtube donde podemos ver toda la historia del alcohol milenario esto siempre lo hago cuando voy a hacer algún tipo de formación que voy a utilizar algún recurso conocido me gusta antes informarme un poco sobre sobre ese recurso para darle como más crea de credibilidad no a lo que estoy contando ya lo que voy a exponer así que si aquellos que sean fans de la sala star wars que sepan que hay en youtube un canal que se llama la sombra del imperio este este canal tiene cerca de wow tiene hacer cerca de un millón de suscriptores tiene muchísima gente suscrita porque realmente el canal es bueno este vídeo que estáis viendo vais a ver ahora es un vídeo que está sacado de ese canal del canal de la sombra del imperio así que aquellos que les guste este vídeo y que quieran saber más sobre el mundo star wars pues os invito a que en youtube y busquéis la sombra del imperio y yo suscriba y es un canal fantástico de acuerdo bueno vamos a poner el vídeo es como digo es un vídeo donde vamos a ver todos los secretos sobre el alcohol milenario que vamos a contar este chico un montón de cosas y lo vamos a ir comentando lo vamos a ir parando lo vamos a ir comentando a la misma vez de acuerdo venga saludos masters de star wars yo soy la sombra del imperio yo soy la sombra del imperio ha llegado el turno de hablar de la que sería en sí la nave más famosa en la historia de star wars me refiero a ese mítico crucero coreliano conocido como el halcón milenario claro durante la saga muchos como luke skywalker o rey la han llamado como una chatarra por ser una nave de un tiempo antes de las pecuelas pero ese crucero carguero es una verdadera caja de sorpresas lo cual hace que nos preguntemos por qué si es chatarra la siguen usando debería tener algo útil cierto pues por eso revisaremos hoy crece ventajas que ha tenido el halcón milenario que la han vuelto una nave icónica y reconocible para cualquiera en la historia de esa galaxia muy muy lejana y bueno realmente este tutorial no este vídeo nos va a servir para ver por dentro de acuerdo secretos sobre sobre lo que es la nave los compartimentos las estancias y todo eso incluso curiosidades aquí ya está diciendo el vídeo que vais a escuchar 13 curiosidades sobre el halcón milenario esas curiosidades como como digo luego la podemos utilizar cuando vayamos a dar algún tipo de formación o cuando bueno que queremos explicar algo introduciendo el halcón milenario pues darse esos detalles a la gente que son fan de la saga pues le va a molar muchísimo de acuerdo venga vamos a continuar recuerda máster que tenemos una lista de reproducción donde puedes ver ya sea las ventajas o las fallas de diferentes tipos de naves por lo que si tienes una idea de un crucero para hacer un vídeo como éste déjamelo en los comentarios y haremos que suceda es así que nuestra primera ventaja debemos saber que el halcón milenario pertenecía al modelo de naves corelianas y t 1300 construidos 90 años antes de los sucesos del episodio 7 bueno decir es que cuando estaba buscando en internet los planos del halcón milenario hay muchos tipos de planos porque hay distintos modelos modelos de halcón milenario uno de ellos es este no es el conocido el y 7 mil 300 pero hay otros modelos de de nave de star wars de acuerdo por tanto oye a vos de pronto yo me creía que todos eran el mismo pero cuando lo vi en detalle pues me di cuenta de que todos no eran el mismo eran de modelos diferentes de otras naves dentro del mundo star wars por eso hace sentido que se le identificara como un modelo viejo aunque había muchas otras como ella y no fue en sí una nave que fuera originalmente diseñada para combate sino que fue construida originalmente por la corporación coreliana de ingeniería para servir como un crucero carguero de tamaño ligero era pues una nave versátil que podía transportar o cargar todo tipo de cosas en su interior o sosteniendo cargamento más pesado de va bueno esta imagen creo que viene de la película de han solo la tengo que ver no la he visto todavía me he suscrito ahora a disney plus y la voy a ver y la voy a ver esta no la había visto todavía la de han solo creo que esta escena me da a mí que esta cena es de la peli de han solo y la voy a ver ya en esta semana no pasa de esta semana hijo de ella esa era su principal particularidad pero las modificaciones que recibió por sus diferentes dueños como lando o han la volvieron en una nave que podía por sus velocidades escapar de cruceros imperiales y retar los límites de la galaxia como lo vimos en la película de solo tanto así como para encabezar el ataque a la estrella de la muerte en la batalla de endor que con sus potentes armas daría el golpe fulminante a la estación de batalla la segunda ventaja en esta escena es épica cuando se mete dentro de lo que es la de la muerte esto fue esto es una escena épica épica de el halcón milenario el halcón tiene que ver exactamente con su versatilidad al momento de pilotearla ya que esta nave podría funcionar de diferentes maneras ya que la tripulación mínima para manejar la era de una persona con eso servía para volar y salir a explorar la galaxia este dato es importante para mí la nave del halcón milenario solamente o bueno solo solo hace falta para poder manejarla una sola persona luego en nuestro proyecto nuestro diseño knx tendremos que tener en cuenta que si colocamos algún terminal táctil o alguna forma de control o lo que sea no hace falta poner dos porque una sola persona es capaz de manejar el halcón milenario por tanto nuestro control knx va a ser un control simple para una sola persona que la tripulación ideal al ser una nave carguera de tamaño mediano era de cuatro tripulantes esto claro era opcional compuesto por dos artilleros en cada torreta un piloto y un copiloto y esto podía utilizarse según la situación lo curioso es que esta nave era tan versátil que su diseño interior y amenidades puede sostener además de tripulantes otros seis pasajeros cómodamente aunque claro en situaciones de mayor apremio podía cargar a cuantos cubieras en tercer lugar debemos conocer que el halcón se hizo una leyenda navegando por las regiones más intrincadas de la galaxia desde los tiempos que la tuvo volando porque tenía un sistema navegacional único que le fue modificado para poder ser un traficante y poder transportar cosas o cargamento de dudosa procedencia por rutas poco conocidas la principal fuente de mirar esta es una foto curiosa de una imagen curiosa de la nave porque la parte frontal la parte frontal está completa no le falta esa nave auxiliar que está incluida dentro del arco milenario eso nos dimos cuenta hace poco no los los fans de star wars día del halcón era un núcleo de energía cuadros pero aquí lo más importante es que su computadora principal estaba hecha de tres cerebros de droides algo que fue haciendo la computadora del halcón cada vez más inteligente y única uno de sus cerebros fue canibalizado de un droide de transporte de 5 el segundo de un droide hacker o slicer y el tercero justamente fue de la droide que vimos en solo l 3 37 la cual comenzó como un cerebro de droide astromecánico de la serie r3 pero ya estaba recubierta con arquitectura de datos de un droide de espionaje procesadores de droides de protocolo y codificación personalizada de última generación la cual le dio su particular forma de ser todo esto claro ariel estas imágenes son de la película han solo y es que no la he visto ahora me está dando más curiosidad por por ver la peli ahora ahora tengo muchas ganas de ver la peli he dicho de esta semana no sale no va a salir esta noche esta noche cuando llega a casa se acuesten los niños pongo ordina y blue y voy a ver la película de la computadora del halcón alguien ruda para hablar pero también sumamente inteligente para lo más importante navegar por la galaxia en cuarto lugar debemos saber que siempre tanto lando como han se refirieron a que el halcón era una de las naves más rápidas en toda la galaxia y esa ventaja era en sí real masters ya que incluso los planos canónicos de esta nave nos indica que el motor subluz del halcón estaba altamente modificado para alcanzar velocidades el doble de rápidas de una nave promedio esto claro se referiría siempre a aceleraciones fuera de la velocidad de la luz y se sabe que el halcón puede alcanzar velocidades máximas de entre 1050 hasta 1200 kilómetros por hora en la órbita esto claro varió un poco en los tiempos que la tuvo lando y han una velocidad que era bastante similar a lo de una nave casa cualquiera que era de un tamaño mucho menor lo cual bueno en 1200 kilómetros por hora yo creo que un avión traoceánico creo que va a 900 900 kilómetros por hora o cosas y tampoco es digamos en la atmósfera de un planeta tampoco es gran velocidad o pero